Y tipo 11 menos cuarto de la mañana entró un flaco que con intenciones de robo, nos robó, entró muy tranquilo y sacó el arma y nos exigió la plata, le dimos la plata y como veíamos que estaba nervioso yo le di la llave de la vidriera y se llevó equipos. Lo raro es que estaba muy tranquilo, justo se dio que no había policías por el tema de la movilización que había en calle 7 y nada, nos hizo meter atrás y cuando salimos ya no estaba más, apretamos varias veces el botón antipánico y la policía cayó 10 minutos después, 10, 15 minutos después cuando ya imposible encontrarlo. Ahora, ¿se llevó muchos equipos? ¿eran equipos de alta gama? Sí, eran equipos de alta gama, sí, se llevó bastantes. Porque yo vivía nervioso, no se iba y le dije, bueno, tomá, le di la caja, la llave de la vidriera y nos hizo meter atrás y cuando salimos se habían llevado los equipos, había estado la vidriera abierta y se llevó todo. La mayoría de los equipos se los llevó. Entonces no... ¿A ustedes los lastimó? No, no, en ningún momento. Dijo, yo vengo a robar, no tengo intención de lastimarlos, métanse atrás. Dijo que había un campán afuera y que salíamos y nos iba a lastimar y nada más, se fue. ¿Fue el primer robo que tuvieron en el negocio? Sí, creo que sí, que fue el primer robo, sí. No habíamos sufrido ningún robo. Bueno, y hoy, y en todo caso, durante los minutos después de haber atravesado esa situación, ¿uno cómo mira a los clientes que entran? No, se los mira con... Un poco más de cuidado tenemos ahora. El tema es que siempre tenemos cuidado, pero como no tenía pinta de... O sea, no vestía como ladrón. O sea, estaba bien vestido. Entonces yo no le di bola. Entró y nada, sacó el arma. Gracias. Gracias.